A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambó Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabor Güey, güepajey, güepajepa Esta es mi trompera Donde la pollera colora Mi negra va a bailar la cumbia Ponte la pollera colora Mi negra va a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Güey, güepajey, güepajepa La trompeta Donde la pollera colora Mi negra va a bailar la cumbia Donde la pollera colora Mi negra va a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Y este es el pianito de Pablito Oye que sabor compadre Dime sus bomboneros Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ahí bailando cumbia se amanece Ahí bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Levántate esa pollera mi negra Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Eso Y este es el verdadero sabor Oh, 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 oh Argentina Lo que se levante la pollera También le va a lograr la pollera Que se levante la pollera Ahí bailando cumbia se amanece Ahí bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra Ronnie Vela Con una negra Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Y nos vamos bailando cumbia, nero